¡Ave María llena de gracia! ¡Oh, Dios mío! Pampapapapapapapapapapa Ewan híbre ¡Suscríbete al canal! ¡Asimundo! ¡Ay, así no es posible! ¿En qué estás pensando? ¡Así no se enloqueces! ¡Con esa campana comienzas a tocar y no logras detenerte! ¡No! ¡Ay, no! ¡Así no se puede! ¡Voy a tener que contratar otro campanero! ¡Ah, ai, no! ¡Ahhh! ¡Ah! Ciudad ¡Ah! 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 ¿Crees que te estoy mintiendo, eh? Ni siquiera fui a trabajar Mañana te llevo el comprobante médico y te lo daré No, ay, Cebollita, ya me cansé de tocar esta campanita Bah, todavía no vendemos ni una paleta Así no vamos a poder comprar la pelota de fútbol ¡Hay paletitas! ¿Quién va a querer? ¡Las más sablosas paletas de la elección! ¿Quién quiere? ¡Clicas paletas! ¡Clicas! ¡Oye, muchacho! ¡Estamos vendiendo paletas, no calpanas! ¡Vengan! ¡Aquí sus paletas! ¡Las mejores del lugar! ¿Cuántas paletas va a querer el señor? ¡Mala, ¿y usted? Ay, vendimos todo, Cebollita ¡Sí! ¡Ya podemos comprar nuestro balón, Cascalón! Este hombre es realmente increíble Oye, muchacho, ¿dónde aprendiste a tocar la campana en esa forma, eh? ¡Ah, en la iglesia! Yo ya nací tocando la campana para el señor cura Pero ahora tuve unos problemitas Pero él es un altista Y yo tengo una idea genial para aprovechar ese talento Ay, ahí vienes otra vez con una de tus ideas A mí no me metas, Cebollita ¡Pelo, es una idea increíble, Cascalón! ¡Es maravillosa! ¡Sí, pelo! ¿Cómo te llamas? Ven aquí, Cascalón ¡Cuasimundo! Bueno, entonces, para ponernos de acuerdo Y entonces ¡Cuasimundo! ¡Ay! ¿Dónde se habrá metido? Hoy, el campanelo ¡Ay, ay, ay! Vino tanta gente que hasta alcanzó para la complalea uniforme nuevo al equipo Veamos ¡Respetable público! ¡Con ustedes, el mayor campanelo de todos los tiempos! ¡Ja, ja, ja! ¡Cascalón! ¡No es hora de dormir! ¡El espectáculo va a comenzar! ¡Hable la coltina! ¿Qué? ¡Guasimundo! ¡Eres tú, hijo! ¿Dónde andabas? ¡Guasimundo! ¡Vaya, hijo! ¡Pero cómo te extrañé! ¡La vida no era la misma sin ti! ¡Ven, hijo! ¡Regresemos a tu iglesia! De ahora en adelante todo va a ser mejor porque todo mundo te extraña. ¡Ay, mi Quasimundo! ¡Pero qué buen querido! ¡Puede componer esto ya! ¡Ahora sí! ¡Guabora! ¡Eres tú! ¡Guabora! 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 ¡Detente! ¡Suscríbete al canal!